13 de diciembre del año 80 a las 3.24 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 14 de diciembre del año 80 a las 3.24 14 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 15 de diciembre del año 80 a las 3.24 16 de diciembre del año 80 a las 3.24 Cometía un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre es un amor Infinito, ese fruto En el vientre es un regalo De Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Esta es la historia De una madre insaciable Que crea a su hijo Cometía un error No dio consejos Y dio sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre es un amor